¿Qué tal amigos? Les saluda Ramón Valver, vocalista, acordeonista y fundador de Los Pumas del Norte. En esta ocasión quiero platicarles un poco de mi historia musical a través de todos estos años. Esperamos que les guste y pues que la disfrute. Ramón Valver, les saluda. El primer disco que grabé como Los Pumas del Norte fue en 1982 en el estudio de Chito Corchado, ahí en la Ciudad de México. Y un tema, el tema principal que venía ahí, pues es, aquí está la foto y es destino culpable de un gran compositor como lo fue mi gran amigo Agustín Ledesma, que ya falleció. Bueno, quiero mandar un saludote pues para su familia y esperamos que esta entrevista les guste y pues hagamos recuerdos de esos bonitos tiempos y de nuestros buenos amigos queridísimos. En mis inicios pues andaban mis compañeros que grabamos este disco, eran mi compadre Federico, mi compadre Federico Godínez, en el bajo sexto o bajo quinto, ahora como le llamamos, ¿no? Agustín, mi hermano en el bajo, Juan en la batería y un servidor de ustedes, Ramón Valver. Andábamos por ahí, pues bien chavalillos. Bueno, pues yo tenía algunos que serían entre 25 y 27, 28 años por ahí. Así es de que, pues todavía estábamos chavales, ¿no? La canción favorita de este disco, pues la verdad es que no había ninguna favorita, sino que todas estaban muy buenas, están muy buenas para las personas que tienen este disco, porque todavía deben tenerlo, algunos por ahí, entonces, pues Destino Culpable fue la que encabezó el LP, porque así se llamaban los discos de acetato, de antes que son estos. Entonces, entonces, a mí me gustaba y me gustaba mucho un tema para volverlo a regrabar, que se llama Cachito de Luna. Y les voy a cantar un pedacito para que se acuerden también de este tema muy bonito, que dice así. Nadie como tú, nadie como tú, me ha besado en la boca, nadie como tú, me ha brindado su amor, nadie como tú, me inspira esta ansia loca, Nadie como tú, me dio su corazón, me dio su corazón, eres mi ilusión, mi cachito de luna, yo te doy mi amor, con gran fenecí, Si porque eres buena, como te la has ninguna, por eso he de ser, nada más para ti. Compartir. Recuerden, son mis canciones, es mi historia, Ramón Valver y los Pumas del Norte. Saludos para todos y saludos.